Yomari Lisbeth Bernal Sarmiento y Michelle Andrea Campoverde Ordóñez son las dos candidatas a Reina de Girón y María Gabriela Marcatoma Chuchuca y Michelle Torres Pintado son las candidatas a Cholita Gironense para el periodo 2022-2023. El acto de presentación oficial e imposición de bandas se realizó el viernes 27 de mayo en el Salón de Sesiones del Consejo de Girón ante autoridades cantonales y municipales, como también familiares y acompañantes de las señoritas participantes. Agradecerles por ese esfuerzo, por esa voluntad de poder representarnos, de poder ser partícipes de estas festividades. Creo que para el GAR municipal y en sí para el Cantón Girón es muy placentero retomar estas actividades tan valantes como es la elección de la Reina para festejar su aniversario. Y nosotros como GAR también nos complacemos en realizar estas actividades y agradecemos también a ustedes por aceptar este reto tan importante como es el de servir a nuestro Cantón Girón. Las candidatas recibieron la banda e hicieron su primera intervención pública. Mi nombre es Yomari Lisbeth Fernández Cermiento y represento al Chorro de Girón. Mi nombre es Luchella Andrea Campoverde Ordóñez. Tengo 20 años y represento a la movilidad turista del señor Sebastián Garaz. Para mí es un honor presidir la comisión de la Chorita Girones en este año porque más allá de la belleza, Girones es belleza, tradición y cultura. Y es encaranar estos 198 años de cantonización a nuestro, rendir un justo homenaje a nuestro cantón con estos dos actos tan importantes que vamos a tener en los próximos días. Mi nombre es Michelle Sofía Torres Pintado. Tengo 18 años y represento orgullosamente a mi comunidad, a mi bella turística comunidad El Chorro del Carmen. Mi nombre es Noria Gavira, de la Toma de Chuta. Tengo 16 años y orgullosamente represento a mi bella comunidad de Santa María. El alcalde hizo un llamado a la unidad de la población en las próximas festividades. Esperar las fiestas después de estas tormentas duras que hemos tenido por el COVID, tormentas duras económicas que vive el país y el mundo, estas amenazas, pero encima de todo está la alegría, está la esperanza, está la vida. Este sentido de la municipalidad en esta oportunidad hará y está haciendo todo lo mejor para aportar que estas fiestas sean realmente un encuentro de Girones. Pero sobre todo este brindis quiero hacer porque estoy seguro que en este evento primará la cordialidad, el respeto, el compañerismo y sobre todo el trabajo en equipo, que estoy seguro ustedes lo harán.